Buenos días. Iniciamos la rueda de prensa correspondiente al 21 de diciembre. Como ustedes saben, llevamos 306 días desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia a nivel mundial. 57 días desde que se vuelve a declarar el nuevo estado de alarma y 59 desde que se instaura el toque de queda. Antes de empezar, lo primero que quiero hacer es dar nuestro más sentido pésame a la familia de Felisa Gallego, de CAE, del Servicio Digestivo del Hospital de Zamora. Acompañamos en asentimiento a todos sus familiares y amigos. Hoy vamos a centrar la rueda de prensa en explicar el plan de vacunación para Castilla y León. Y lo primero que quiero hacer es agradecer la labor y el esfuerzo y el gran trabajo que en todos estos días desde la consejería y desde las diferentes gerencias se está llevando a cabo para desarrollar toda la logística y la organización para llevar a cabo la vacunación del COVID, que empezará el próximo día 27. Pero antes de explicar el plan de vacunación COVID de Castilla y León, quisiera dar información en relación a la situación epidemiológica y su evolución este fin de semana. Ven en la pantalla los datos que tenemos a nivel nacional y los datos que tenemos en Castilla y León. Durante todo el fin de semana España ha continuado su tendencia al alza. El viernes por la tarde en nuestro país ya se encontraba en una incidencia de 214 casos por 100.000 habitantes mostrando una clara tendencia al crecimiento. Nuestra comunidad ese mismo día tenía una tasa de 173,9 casos por 100.000 habitantes. Tras el fin de semana vemos que esta tendencia descendente continúa pero tiende al estancamiento y posible cambio de tendencia en los próximos días o semanas. No nos debemos dejar de engañar por las tendencias porque aunque bajen o se estabilicen seguimos en un punto muy alto y con un riesgo de crecer extraordinariamente importante y más con las noticias que nos llegan desde el Reino Unido. No nos podemos permitir más enfermos ni más muertos. No es cuestión de estar en incidencias acumuladas los primeros como hemos estado en alguna ocasión o los casi últimos como estamos en el momento actual. La cuestión es no tener una tercera ola. La cuestión es no tener más ingresos. La cuestión es no tener más fallecidos. Y esto, nos guste o no, se relaciona con la movilidad y con el incremento de los contactos interpersonales. Y esto es una realidad incontrovertible. En las últimas 24 horas hemos declarado 84 nuevos casos. En esta diapositiva vemos la curva. En los primeros 10 días de diciembre se ha producido una ralentización de la velocidad de descenso y estamos aplanando la curva con el posible cambio de tendencia que ello supone. Si ustedes ven, en esta curva había un descenso, un ascenso relativamente lento, con un descenso muy, muy importante. Pero desde primeros de diciembre estamos viendo que se está ralentizando y que da la impresión de que llegamos a un valle. Y lo que queremos es que eso no sea así, que sigamos descendiendo y, desde luego, no queremos volver a subir. Porque, como ustedes saben, la situación que tenemos en nuestras UCIs todavía es una situación muy compleja. A nivel de provincias, tenemos dos provincias con una incidencia superior a 250 casos por 100.000 habitantes, con riesgo muy alto. Burgos, 308 y Palencia, 426, que es una cifra altísima. Dos provincias con una incidencia entre 150 y 250 casos por 100.000 habitantes, con un riesgo alto. León, 152 y Zamora, 193. Y cinco provincias con menos de 150 casos por 100.000 habitantes, en riesgo medio. Ávila, 86, Salamanca, 98, Segovia, 116, Soria, 139 y Valladolid, 149. Palencia es la provincia que más nos preocupa en estos momentos, ya que tiene una incidencia elevada a los 14 días y tiene una tendencia creciente. A nivel de municipios, observamos que, a nivel general, seguimos progresando en el número de municipios que declaran ningún caso o muy pocos casos. Nos preocupan por la incidencia que tienen Aranda de Duero, con 292, Miranda de Ebro, con 478, Ponferrada, 225, Palencia, 325 y Zamora, 232. Son municipios que estamos vigilando de cerca por si hubiera que aumentar las medidas restrictivas según la evolución epidemiológica. Saben que tenemos unos criterios establecidos, que son criterios consensuados a nivel del Estado, por los cuales se determina el nivel de alerta en el que están las diferentes provincias. Pero este es un camino de ida y vuelta. Si vamos descendiendo, progresamos en el descenso de las alertas, pero si aumentamos, volvemos rápidamente a niveles de alerta más altos. Igual que en el alpinismo, podemos hacer un ascenso rápido, pero el descenso tiene que ser mucho más lento. Por lo tanto, estamos descendiendo despacio, pero si tuviéramos que reescalar, probablemente lo tenemos que hacer muy rápido, porque el virus, cuando empieza a extenderse, se multiplica y se multiplica de una manera extraordinaria que ya lo hemos vivido en las anteriores dos olas. Por lo que les recomiendo y les pido encarecidamente a las personas que viven en los municipios que acabo de mencionar, que tengan el máximo cuidado y máxima prudencia. Repito, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Ponferrada, Palencia y Zamora. Extremen al máximo el cuidado y, desde luego, ejercen, si es posible, el confinamiento inteligente. En cuanto a la situación hospitalaria, señalar que seguimos teniendo una ocupación elevada en las unidades de críticos, pese a que la incidencia ha disminuido. En estos momentos tenemos 665 pacientes COVID ingresados, de ellos 506 están en planta y 159 en las unidades extendidas de críticos. La velocidad con la que se vacían estas unidades es muy lenta. El tiempo medio de una persona en una UCI es un mes. Y, evidentemente, tener a estos, a este nivel y con estos días tan cerca, tener más de 100 pacientes, y en estos momentos tenemos 159, es una cifra que nos preocupa enormemente. Por eso, todos y cada uno de nosotros tenemos que evitar los nuevos contagios, porque si evitamos el nuevo contagio, evitamos que haya más personas que estén infectadas, evitamos personas que estén infectadas y sean asintomáticas, evitamos personas asintomáticas leves, moderadas y graves, y, por lo tanto, evitamos la necesidad de ingresos y la necesidad de ingreso en la UCI. Antes de pasar a explicar la estrategia de la vacunación COVID-19 en Castilla y León, quisiera hacer una breve mención a la nueva cepa del virus que se ha detectado en el Reino Unido. Todos los virus mutan, todos. Probablemente esta mutación estaba ya aquí. Esto, un claro ejemplo de ello, también es el de la gripe. De momento, tenemos poca información sobre esta nueva variante del virus, pero este descubrimiento precisa que redoblemos la prudencia y valoremos si procede aplicar nuevas restricciones. Debemos tener claro si este virus está ya circulando. Ya sabemos que está circulando en determinadas comunidades autónomas que están cerca por la relación que tienen tan importante con el Reino Unido como puede ser Baleares. Pero la movilidad interna que tenemos dentro hace pensar que probablemente todas las comunidades podremos tener este virus en breve. He solicitado a los expertos virólogos y microbiólogos de nuestros diferentes grupos de expertos que nos hagan un estado de situación. Y me dicen lo siguiente. Son los doctores Orduña y el doctor Eiros los que han hecho el informe y también estamos en contacto con el microbiólogo que forma parte del grupo de expertos que es veterinario. Ellos nos dicen lo siguiente. Los sistemas de vigilancia europeos han establecido recomendaciones que desde el SACIR se asumen tanto en el ámbito asistencial como en el de salud pública. Dos. La aparición de nuevas mutaciones en el genoma de algunos aislados de SARS-CoV-2 indica cambios en la proteína S, Spike, de unión a las células que expresan receptor ACE2. Afectan a una pequeña región del genoma del virus pero no al resto. Parece que la transmisibilidad puede ser de hasta un 70% superior a las cepas actuales. Debe comprobarse en estudios más amplios. Este dato es un dato muy importante. Si se transmite mucho más, si se contagia mucho más, vamos a tener muchos más enfermos y por lo tanto la probabilidad de enfermedad y la probabilidad de gravedad se va a incrementar. Aunque en principio lo que nos dicen los expertos es que no parece que tenga una mayor actividad patogénica. Aunque en sí mismo es evidente, por lo que ustedes ya saben tiene una evidente patogenia. En muchas ocasiones he comentado que teníamos antes de la pandemia 166 camas en las UCI. Llenábamos en los momentos de quizá mayor punto de infección, como podía ser una epidemia de gripe, podíamos tener 120 camas de UCI y es que en estos momentos tenemos casi todas las camas que antes teníamos cubiertas por COVID. Tenemos funcionando más de 500 camas de críticos. Esto es un dato que revela de alguna manera la gravedad de la situación. Se puede saber que la aparición de las mutaciones no parecen, y este es un tema que es importante, estas mutaciones no parecen afectar a la respuesta inmunitaria protectora inducida por las vacunas. Este es un dato importante. Otro dato importante es que no afecta al diagnóstico mediante PCR que se realiza actualmente en nuestro sistema sanitario. En todos los servicios y unidades de microbiología de nuestros hospitales de Castilla y León se utilizan varias dianas del genoma del virus y no solamente las de la región de la S, espícula o spike. Es importante mantener un sistema de vigilancia de los virus que circulan y llevar a cabo estudios moleculares para detectar precozmente la posible aparición de mutaciones. Para ello, nuestros servicios de microbiología tienen todos los medios para organizarlo y tiene interés estudiar personas con vínculos epidemiológicos con estas zonas en las que se han documentado las nuevas variantes. Por lo tanto, tendremos que rastrear y tendremos que analizar si aparecen estas variantes en nuestro territorio en Castilla y León. A las 11 de esta mañana estaba convocada una reunión a nivel europeo para tratar este asunto. Seguimos esperando noticias del Ministerio de Sanidad que pueda trasladarnos una vez que acabe dicha reunión. En cuanto a la estrategia de vacunación COVID-19 para Castilla y León, señalar que la vacuna que se va a distribuir es la vacuna desarrollada por el laboratorio de Pfizer-BioNTech. Esta vacuna posee ciertas peculiaridades en cuanto a su conservación que hacen que la vacunación contra la COVID sea algo más complejo que utilizando otras vacunas, como pueden ser las que hemos puesto, el millón de vacunas que hemos puesto de la gripe. La vacuna de Pfizer es una vacuna de ARN mensajero que debe conservarse a muy bajas temperaturas, entre 70 y 80 grados bajo cero, viniendo en viales multidosis de cinco dosis cada una de ellas, organizada en bandejas de 195 viales que equivalen a 975 dosis de vacuna. Es una vacuna que requiere dos dosis para completar su efectividad existiendo un plazo entre la primera y la segunda dosis de 21 días. Se precisa de una perfecta organización, planificación y logística para que podamos aprovechar todas las dosis con la mínima pérdida por errores en la cadena de frío o el transporte de las dosis. Es una vacuna que ha superado los análisis de calidad y seguridad, habiendo sido testada en más de 44.000 voluntarios de 16 o más años en su fase 3. Las reacciones adversas más frecuentes son reacciones locales, 84,1%, fatiga, 62,9%, cefalea, 55,1%, dolores musculares, 38,3%, escalofríos, 31,9%, dolores articulares, 23,6% y fiebre, 14,2%. Son efectos similares que los descritos para la vacuna de la gripe y se remiten, en general remiten con medidas sencillas o medicación habitual. Para el primer mes de vacunación está previsto, según el Ministerio de Sanidad, que a Castilla y León lleguen algo más de 126.000 dosis. Las claves son la recepción, la logística, la conservación, la distribución, la conformación de los equipos de vacunación COVID, la organización de las rutas, la vacunación y su registro y seguimiento. Como he comentado anteriormente, las características de la vacuna hacen precisa una amplia logística que abarca desde su recepción, conservación, restitución, administración y fármaco-vigilancia. Las vacunas llegarán a nueve puntos de recepción desde los laboratorios de la compañía farmacéutica. Para su conservación hemos adquirido nueve ultracongeladores, así como los equipos de protección precisos, guantes, protección ocular, batas adecuadas para que los profesionales puedan manipular los viales a muy baja temperatura. Estos puntos también contarán con importantes medidas de seguridad para evitar cualquier problema, ya sea externo o fallos de los propios equipos, impidiendo conservar adecuadamente el frío. Los ultracongeladores, aunque los hemos comprado, no son absolutamente indispensables, pero sí útiles, ya que facilitan la conservación, pero las vacunas también se pueden conservar en condiciones óptimas con hielo seco. Se ha previsto también la compra de hielo seco suficiente para poder conservar las vacunas si estos ultracongeladores tuvieran algún problema en su llegada. Los viales tardan 30 minutos en descongelarse, por lo que desde que se recogen hasta que se reconstituyan para administrarse habrá pasado tiempo suficiente para esta descongelación. Se han adquirido también una cantidad suficiente de materiales para preparar y distribuir las vacunas. Disponemos de jeringas, agujas y suero fisiológico para la reconstitución de la vacuna en cantidades más que suficientes para esta primera fase. Por ejemplo, disponemos de 3.400.000 jeringas de carga, 351.000 agujas de carga, más de 3,36 millones de agujas de inyección y 60.000 unidades de suero salino de 10 mililitros para la reconstitución de las vacunas. Estos materiales han supuesto un coste de 257.540 euros. El transporte se utilizará mediante neveras por los equipos de vacunación COVID garantizando que no se rompe la cadena del frío, para que así las vacunas no pierdan su efectividad. La vacunación COVID dispone de varias fases en las que se irá vacunando a diferentes estratos sociales o colectivos según vayamos disponiendo de más cantidad de dosis. Los grupos poblacionales se han diseñado siguiendo una serie de criterios técnicos y sanitarios basados en los siguientes principios. El riesgo de morbilidad grave y mortalidad, riesgo de exposición, riesgo de impacto social o económico negativo y riesgo de transmitir la infección a otros. Por esta razón, se establece a nivel internacional y nacional que, en la primera fase, hay cuatro grupos prioritarios establecidos para la administración sanitaria de nuestro país y las europeas. En esta fase inicial se vacunarán cuatro grupos prioritarios. El grupo uno. El grupo uno son las personas institucionalizadas, es decir, aquellas que están en residencias o en centros sociosanitarios y trabajadores de esos mismos dispositivos. Se vacunarán las personas institucionalizadas hayan pasado o no la enfermedad de manera previa, ya que su sistema inmune posee menor capacidad de generar anticuerpos y diferentes estudios reflejan que pueden perder la inmunidad antes que otros grupos. Por eso, se van a vacunar a todas estas personas, tanto hayan padecido la enfermedad como no. En el grupo dos, el personal sanitario de primera línea. Entendemos por este personal a todo el personal de atención primaria, parte del personal de los hospitales, es decir, a los profesionales de las unidades de críticos, urgencias, medicina interna, neumología y servicios de prevención de riesgos laborales o admisión y personal de emergencias sanitarias. En el grupo tres, de esta fase primera, el resto de personal de los hospitales, personal sanitario de centros privados y el resto de personal sociosanitario. Y en el grupo cuatro, los grandes dependientes. Los profesionales sanitarios que hayan padecido la enfermedad no serán vacunados a ser personas cuyo sistema inmune es capaz de producir suficiente respuesta inmunitaria. Nos han indicado que con estas primeras vacunas debemos cubrir las dos dosis de los grupos que están incluidos en esta primera fase de vacunación, por lo que por el momento centraremos únicamente el proceso de vacunación en estos grupos y no pasaremos hasta la siguiente fase mientras no dispongamos de más dosis de vacunas. En las siguientes fases se vacunará a otros grupos poblacionales. Por ejemplo, la fase dos contempla la vacunación de personas no institucionalizadas mayores de 70 años, personas mayores de 50 años con factores de riesgo, menores de 50 años con factores de riesgo, personal docente de primera línea, embarazadas y personal de instituciones penitenciarias. En la fase tres se establece la vacunación del resto del personal esencial y docente y personas de entre 40 y 59 años y resto de la población adulta. Es decir, se va a vacunar de una manera muy planificada para intentar cubrir los diferentes grupos de riesgo, empezando por aquellos que tienen mayor riesgo y mayor vulnerabilidad. Se estima que para inicios del verano podamos tener unas tasas de vacunación importantes y haber cubierto las tres fases. Una vez sabemos dónde llegan las vacunas, cómo se organizan y a quién vamos a vacunar en esta primera fase, voy a comentar cómo organizamos el proceso de vacunación. En los centros sociosanitarios o de grandes dependientes en sus domicilios, así como para los profesionales de atención primaria, atención hospitalaria y emergencias, los anteriormente designados, la vacunación se realizará previa firma del consentimiento informado y una posterior citación. Para los centros sociosanitarios y grandes dependientes, los equipos de vacunación COVID, en función del número de personas que deseen vacunarse, establecerán rutas diarias los siete días de la semana que tendrán tres fases. Una primera que permite vacunar a todos los solicitantes en una primera fase. Una segunda a los 21 días que administrará una segunda dosis a los que ya recibieron la primera y la inicial a quienes, una previa y la inicial a quienes en la vez anterior no se encontraban en el centro por diversos motivos. Y una tercera visita que permitirá administrar una segunda dosis a esas personas que recibieron su primera dosis en la segunda visita. Recordar a todas las personas que se vacunen con la vacuna Pfizer que la vacuna posee dos dosis y que hasta que no tengamos puestas estas dos dosis y haya pasado al menos una semana, no tendremos anticuerpos suficientes. ¿Esto qué quiere decir? Que no se pueden relajar las medidas de prevención de ninguna de las maneras. Y que desde luego hasta que no tengamos estudios suficientes que nos digan el nivel de efectividad de la vacuna, esta recomendación con seguridad la mantendremos bastante tiempo. En la siguiente diapositiva vemos los equipos de vacunación COVID-19 que se encuentran en fase final de planificación, pero en este momento tenemos una estimación de 133 profesionales para la vacuna COVID-19 en toda Castilla y León. Cada equipo de vacunación COVID estará compuesto entre dos y cuatro personas, dependiendo de los centros sociosanitarios que deban vacunarse, ya que existe una alta variabilidad, teniendo desde centros con muy pocas plazas y trabajadores hasta centros grandes con centenares de residentes. En estos momentos están reunidas todas las gerencias de atención primaria y asistencia sanitaria con la consejería para terminar de definir estos equipos. Para los centros de atención primaria, hospitales y emergencias, la vacunación se realizará mediante los servicios de prevención de riesgos laborales del hospital de referencia, mediante citación previa y la firma del consentimiento informado. Es esencial destacar que la vacunación se realizará siempre mediante citación y firma previa del consentimiento informado. En estos momentos ya se han repartido consentimientos informados en residencias y centros de diferentes áreas y continuaremos durante los siguientes días a fin de concretar de esta manera quién se vacuna y dónde, pudiendo establecer nosotros el cuándo. Saber quién quiere vacunarse va a permitir que los 113 profesionales destinados a la vacunación COVID que hemos organizado en las diferentes áreas puedan establecer las rutas correspondientes para que todos los días de la semana, exceptuando festivos como el próximo día uno, se vayan suministrando dosis de vacunas. Los consentimientos informados facilitarán a cada equipo acudir a diario al punto establecido de recepción de vacunas a recibir las dosis que precisen para dicha jornada y realizar las vacunaciones en las residencias y domicilios que correspondan. Para ello se han contratado vehículos de transporte, comprado neveras portátiles, dotado de equipos sanitarios para suministrar las vacunas, equipo informático para registrar su trazabilidad, así como equipo médico por si pudiera aparecer cualquier síntoma adverso. Los equipos de vacunación COVID van a estar perfectamente equipados para desarrollar la vacunación en todas sus fases. El consentimiento informado posee un formato estándar acordado en el Ministerio de Sanidad por todas las comunidades autónomas. La vacuna es segura y no produce más efectos adversos que otras que ya están comercializadas. Sin embargo, para poder controlar su efectividad y su seguridad se ha desarrollado un sistema de registro nacional y de evaluación que recoge los siguientes ítems de cada comunidad. Número de vacunas recibidas, número de vacunas entregadas en los centros de vacunación, tamaño de los colectivos a vacunar, capacidad de la administración de dosis diarias, número de citas agendadas diarias, número de vacunas administradas diarias. Los datos se enviarán a diario al Ministerio de Sanidad. Hay un módulo de vacunas específico que se ha desarrollado y que verterá en el sistema de registro de vacunación de la Consejería de Sanidad, REVA, y luego de ahí al registro nacional. Todas las reacciones adversas se registrarán, se comunicarán y se seguirán. Habrá un seguimiento muy, muy estrecho de estas reacciones. Se han descrito posibles efectos adversos en gravedad, como acabo de relatar anteriormente, enrojecimiento, hinchazón local, dolor leve, fiebre, dolor de cabeza o muscular. Para poder tratar estos, los equipos de vacunación COVID, como los servicios de prevención de riesgos laborales, estarán equipados para abordar cualquier posible efecto adverso. Por lo tanto, ya tenemos nuestro sistema dispuesto para comenzar en cuanto lleguen las vacunas. Estamos ya recabando las personas que quieren vacunarse de los grupos DIANO. Tenemos ya organizados y equipados los grupos COVID de vacunación y estamos en condiciones de iniciar el proceso en los próximos días, gracias al esfuerzo de decenas de trabajadores de la Consejería de Sanidad, de la Gerencia Regional de Salud y de todos los profesionales que trabajan en los equipos de atención primaria o en los servicios de prevención laboral. También quiero agradecer a otras consejerías fuera de la Consejería de Sanidad que nos han prestado y nos prestan todo su apoyo, consejerías como Fomento y Medio Ambiente o la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades que nos suministra los listados y las residencias a las que tenemos que acudir para realizar la vacunación. La vacunación COVID es un hito multidisciplinar en el que diferentes partes del Gobierno de la Junta se coordinan para iniciar el principio del fin de esta pandemia. Estamos todos juntos, estamos todos unidos, tanto a nivel de Gobierno como a nivel de todos los dispositivos que forman parte de la Gerencia Regional de Salud y de la Consejería de Sanidad. La vacunación frente a la COVID-19 es un hito de la historia y va a ser otro hito similar al que se produjo con la expedición Valmis en relación a la vacuna de la viruela. Si algo podemos hacer contra este coronavirus que pueda cambiar un poco todo lo que estamos viviendo de primera ola, segunda ola y posible tercera ola o sucesivas, va a ser la vacunación. Por lo tanto, yo le solicito a todos su colaboración. Va a ser una vacuna segura, va a ser una vacuna efectiva y es importante que le pongamos freno. Mientras no podamos ponerle freno con la vacuna más generalizada en la que la mayor parte de la población esté vacunada, tendremos que seguir haciendo lo mismo, que es cuidarnos, que es cumplir las normas. Estos días que tenemos en estas fechas es cuando vamos a empezar la campaña de vacunación, pero empezar la campaña de vacunación no es estar vacunados, no es estar vacunados con suficiente tiempo, no es tener inmunidad suficiente poblacional como para poder cortar esta pandemia. Por lo tanto, tenemos que seguir con las medidas de prevención y de precaución. Tardaremos en desarrollar esa inmunidad de grupo suficiente y aunque estemos vacunados, las medidas de prevención y protección van a ser esenciales durante varios meses para evitar posibles contagios. Es importante que sigamos trabajando juntos. En estos días seguimos todos, tanto los sanitarios como las sociedades científicas, como los profesionales, como los expertos, como las personas que trabajamos en la consejería o en las diferentes consejerías, manteniendo el mismo discurso. Tenemos que tener cuidado. No nos podemos permitir una tercera ola. No tenemos ahora mismo el sistema sanitario en condiciones para asumir una tercera ola porque tenemos todavía mucha gente en nuestras UCIs y tenemos a nuestros profesionales muy cansados. La única manera, el mejor aplauso que ellos necesitan es la colaboración de todos nosotros y eso es lo que tenemos que hacer. Ayudarles a que hagan su trabajo, ayudarles a que no haya contagios, ayudarles a disminuir este tema. Por lo tanto, confinamiento inteligente y navidades distintas pero también inteligentes. Evitemos todo el contacto social que no sea superficial, que no nos lleve a nada. Tendremos muchas navidades, muchísimas, pero como dicen muchos de mis compañeros, solamente hay una vida. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en estos días especiales. Depende de todos nosotros que las próximas semanas no sean las peores de la pandemia y por lo tanto seguimos apelando a la responsabilidad individual. Si ustedes ven calles llenas de gente o comercios llenas de gente o superficies comerciales llenas de gente, no entren. Deberían de no estar allí. Deberían de evitar esos contactos porque esos contactos, sobre todo de aquellas personas que tienen síntomas leves o que ni siquiera los tienen, pueden estar contagiando, contagiándonos. Y además nosotros podemos contagiar a esas personas que son tan especiales para nosotros, nuestros mayores. Por lo tanto, volvemos a decir que el virus hace lo que nosotros le dejamos hacer. Si nosotros seguimos teniendo mucho contacto social, tendremos muchos virus circulando de unas personas a otras y tendremos nuevamente una situación terrible que será la tercera ola y que podría empezar en estos días. Con lo cual les ruego que tengan la máxima prudencia y la máxima cautela. Seguimos con las seis M, el metro y medio, las manos, el lavado de manos, la mascarilla, la máxima ventilación. Minimizar el contacto social, minimizar el contacto social en estos días es importante y me quedo en casa si tengo síntomas o soy contacto estrecho. Muchísimas gracias por su atención y quedo dispuesta a escuchar sus preguntas. Muy bien, pues empezamos ya con las preguntas de los periodistas. Comenzamos con la cadena SER. Eva Marín, adelante. Hola, buenos días a todos. Quería confirmar que la vacunación se realiza, la primera cita va a ser para el día 27, aun con esos preparativos de los consentimientos y supongo que será en todas las provincias a la vez o se va a apostar por algunas zonas antes que en otras por la situación o por la concentración de personas afectadas en esta primera fase. Gracias. Bien, en relación a la fecha de inicio va a tener mucho que ver con el momento en el que lleguen las vacunas. Las vacunas van a llegar, según el Ministerio de Sanidad, la última información que tenemos, llegan a España el 26 y se pueden empezar a distribuir el 27. Necesitamos tenerlas aquí para poder empezar a vacunar. Nuestro objetivo es empezar a vacunar el 27 y empezar a vacunar en todas las provincias. Tenemos ya recogidas de todas las residencias o de la mayor parte de las residencias ya consentimientos informados y afortunadamente tenemos a mucha gente de estas residencias que ustedes les habrán oído y visto en la televisión que están diciendo yo me quiero vacunar y yo he visto algunas personas absolutamente entrañables que decían yo soy mayor pero quiero seguir viviendo. Entonces, les agradezco mucho su disposición. Muy bien, continuamos con Laura Ríos de la cadena COPE. Adelante, Laura. Buenos días, consejera. Buenos días a todos. En las próximas fases usted ha detallado cada una de las fases de esta logística pero para las próximas fases cuando haya una mayor disponibilidad de vacunas es posible que se administren fuera de los centros sanitarios. Se prevé, por tanto, más contratación de personal y si podría precisar el número, no sé si esto podría darlo y si en todo caso baraja la opción también de estudiantes de últimos cursos de enfermería también para, como se ha planteado también en otros países. Gracias. A ver, la primera parte de la pregunta que había interferido en si no le he oído bien. Para las próximas fases cuando haya una mayor disponibilidad de esas vacunas que si es posible que se administren fuera de los centros sanitarios como por ejemplo pueden ser polideportivos o espacios más amplios para garantizar que la administración sea constante y no se interrumpa y se prevé la contratación de personal y de cuánto personal. Vamos a ver, lo que se prevé es que haya una planificación ordenada y correcta y lo que se prevé es hacer un seguimiento extraordinario desde el sistema sanitario sobre la trazabilidad de las vacunas. Se puede en algún momento decidir hacerlo en espacios distintos cuando se quiera cubrir más gente y cuando tengamos todas las vacunas suficientes para poderlo hacer, pero siempre será con personal nuestro en principio y sobre todo será con mecanismos de registro que nos permitan conocer el lote de vacuna, conocer a quién se suministra, es decir, una serie de datos que nos permitan identificar rápidamente a una persona que tiene un efecto secundario, con qué lote se le vacunó, qué es lo que ha pasado. Entonces, esto es absolutamente clave, con lo cual en un principio esto no va a salir del sistema sanitario, no puede salir del sistema sanitario y lo tenemos que vigilar. En cuanto al personal, de momento, con la organización que tenemos, bueno, yo quiero recordar que hemos vacunado a casi un millón de personas con la vacuna de la gripe, aquí nuestro objetivo es llegar a la totalidad de las personas, pero estaríamos contentos en que de ese 2.300.000 habitantes que tenemos en esta comunidad, llegar al 70-75%, con lo cual, si lo hacemos de manera ordenada y planificada, yo creo que lo vamos a poder hacer perfectamente con la magnífica red sanitaria que tenemos en esta comunidad. Pero no descartamos nada en momentos determinados ni en sitios determinados. Muy bien, damos paso en este momento a Castilla y León Televisión, donde nos espera Teresa Gavilán. Adelante, Teresa. Buenos días a todos. Buenos días, consejera. Yo quería preguntarle por las zonas rurales en esa fase 2. Sin duda, son muchos consultorios los que tenemos en Castilla y León, localidades muy dispersas y usted misma lo ha dicho, es un engranaje complicado. ¿Cómo se podrá llegar a la población de estas zonas rurales? La misma manera que se llega con la red de atención primaria. Tenemos una red de atención primaria que está preparada y se va a llegar, igual que se ha vacunado con otras ocasiones de la gripe, a estas personas. Por lo tanto, sí es verdad que nosotros tenemos una comunidad que tiene, desde luego, cierta complejidad porque es muy dispersa, pero evidentemente sabemos quiénes son esas personas, las tenemos registradas, vamos a saber quiénes se van a vacunar, vamos a pedirle su consentimiento informado y les va a llegar a cualquier punto de nuestra comunidad la vacunación. En Europa Press está Beatriz Consuegra. Adelante, Beatriz, cuando quieras. ¿Me escucha? Perdón. Sí, adelante, Beatriz, se te escucha bien. Le quería preguntar por cuáles son los planes de la Junta de Castilla y León respecto a una cartilla de vacunación de esta vacuna en concreto, si están a favor o cómo se articularía. Muchas gracias. Bueno, en principio nosotros tenemos un sistema de registro en todas las historias clínicas de cada uno de los pacientes. Tenemos un módulo, que es el módulo de vacunas, que es el módulo Medora y probablemente a través de SACIL Conecta uno puede consultar su estado de vacunación y podrá tener el certificado, podrá tener un informe sobre si se ha vacunado, cuándo se ha vacunado y cómo se ha vacunado. Es el turno de María Rosado, de la Agencia EFE. Adelante, María. Sí, hola, buenos días a todos. Me gustaría saber, consejera, en relación a esta nueva cepa que ha aparecido en el Reino Unido, si los actuales test que se hacen, los PCRs, ya pueden detectar que se tiene esa cepa, si los test de antígenos de segunda generación lo detectan o no. Y luego me gustaría saber, ¿qué grado, qué porcentaje de mayores ha decidido dar el consentimiento informado? Hablado de que agradece, pero es un porcentaje alto, ¿no? Y finalmente, si como en otras comunidades y como ya usted avanzó en algún momento, se plantea hacer algún tipo de test a los universitarios que salgan o vuelvan de la comunidad en Navidad. Muchas gracias. Bueno, en principio lo que nos dicen nuestros expertos es que la mutación que se ha producido no afecta los test diagnósticos, ni PCR ni de antígenos en principio. Parece que lo que más puede afectar es su posibilidad de transmisibilidad y eso también nos preocupa porque si es más transmisible habrá más contagios y si hay más contagios habrá más enfermos, tanto en atención primaria como en hospitales y en las UCIs. Pero en principio no afecta ni para la vacunación ni para su detección. O por lo menos esto es lo que nos informaban esta mañana nuestros expertos. Lo que sí que nos dicen es que tenemos los laboratorios preparados para hacer la secuenciación del virus y poder identificarles cuando los tengamos, si los tenemos ya aquí o cuando los tengamos. En cuanto al número de residentes, lo único que yo ahora mismo tengo como dato es que tenemos 56.200 centros sociosanitarios y 18.600 profesionales de primera línea que son aquellas personas que ya están empezando a recibir el consentimiento informado. ¿Cuántos son y qué proporción tenemos ese dato? Ahora mismo yo no dispongo de él. Continuamos con Jorge Alonso de la agencia ICAL. Adelante, Jorge. Perdón, me falta lo de los universitarios. Gracias. Los universitarios en principio no está planteado el que hagamos pruebas de antígeno de manera generalizada. Pero si tienen cualquier síntoma o creen haber sido contactos de una persona que haya podido tener el coronavirus, el sistema le hará los antígenos de segunda generación o la prueba que considere su médico que debe de hacer. Ahora sí, adelante, Jorge. Sí, hola, buenas tardes, buenos días. Quería preguntar a la consejera en primer lugar sobre… Nos ha dicho que el 27 empezarán si reciben las vacunas como está previsto. Quería preguntarle con qué dosis va a arrancar la campaña de vacunación en Castilla y León, con qué número. Quería preguntarle también si los equipos COVID que nos ha comentado que tienen conformadas en las distintas provincias están ya para empezar a trabajar ese mismo domingo y si eso puede de alguna manera afectar a cómo se está prestando ahora la asistencia sanitaria en la comunidad, en los diferentes centros de salud. Y, por último, preguntarle en relación a la situación de la ciudad de Valencia, que nos ha comentado que les preocupaba, si se plantean tomar alguna medida a corto plazo de vuelta atrás, en el sentido de, por ejemplo, cerrar los locales de hostelería y mantener solo el consumo en terrazas. Gracias. Bueno, empiezo por el último. Valencia nos preocupa mucho porque empieza a tener una situación en la que está con más de 400 y más de 200, que era de incidencia acumulada a 14 y a 7 días, que era la cifra en la cual estaban las provincias con nivel 4 y medidas excepcionales. Si la tendencia que sigue Valencia es a subir, evidentemente tendremos que tomar medidas. Por lo tanto, yo ruego a todas las personas de Valencia y a todos los hosteleros que extremen las medidas dentro de sus diferentes negocios, porque si se producen contagios y esto sigue así, tendremos que establecer las medidas excepcionales que teníamos para el nivel de alerta 4. La situación de Valencia no es buena, la situación del hospital no es buena, hay muchos ingresos y hay muchas personas en la UCI. Y aunque la red, toda la red que hay establecida de Castilla y León está apoyando, lo cierto es que si esta tendencia no se cambia y no se cambia en las próximas horas, probablemente tengamos que tomar decisiones al respecto. En cuanto a los equipos COVID, están preparados para empezar ya el domingo. El número de dosis que vamos a recibir, están preparados para esa primera fase, ese primer grupo de la primera fase. En cuanto al número de dosis, las que nos han dicho que vamos a recibir son 126.000, pero todavía no tenemos una constancia clara de si serán estas cifras, esto significa dividido por dos, pues serán 63.000 personas las que podemos vacunar, porque recuerden que tienen que ser dos dosis. En cuanto a si la organización va a afectar a la atención primaria, pues evidentemente va a tener mucho que ver con la máxima planificación de los recursos humanos para intentar poder llegar a todo. Aquí quiero volver a recordar el inmenso trabajo que se está haciendo desde la atención primaria y desde luego de todos los profesionales, médicos, enfermeras, pero es cierto que las enfermeras, en los últimos tiempos en atención primaria, tanto para la estación de las PCRs, como para los antígenos de segunda generación, como para la vacunación de la COVID, como ahora para la vacuna del COVID, están siendo un personal absolutamente esencial para poder hacer todas las actuaciones que son tan importantes. Siempre la atención primaria ha sido considerada como el eje central del sistema y desde luego la tenemos que reforzar lo más posible y es un compromiso claro de esta consejería seguir haciéndolo. Damos paso ahora a Luis Falcón de Noticias Castilla y León. Adelante. Sí, ¿se me escucha? Perfectamente. Luis, haz tu pregunta. Voy a cambiar un poco de tema. ¿Por qué, consejera, no se ha sido más estricto en las medidas en Castilla y León, pese a la situación que se está viviendo, ya que ustedes se quejaron del Gobierno central que había dejado la responsabilidad de las comunidades autónomas y ahora ustedes no han hecho más que modificar algo respecto a los allegados? Vamos a ver. Me encanta su pregunta. Luis, esto yo creo que es bastante complejo porque si eres muy estricto te critican, si eres regular estricto te critican y si eres poco estricto te critican. Entonces, para evitar esta situación, lo primero que hicimos fue dotarnos de unos instrumentos que son unos indicadores. Entonces, los indicadores nos dicen la incidencia que hay a los 14 días, la incidencia que hay a los 7 días, la incidencia mayor es de 65 años, a los 14, a los 7 días, la trazabilidad, la positividad y los datos que tenemos a nivel sanitario. Y según los niveles en los que estamos, ahí es donde tomamos decisiones. Ni las podemos tomar muy pronto porque podemos lesionar determinados sectores económicos, ni las podemos tomar muy tarde porque entonces lo que tenemos es una epidemia importante. Y sigo diciendo lo mismo. Nosotros no tenemos ningún problema en tomar decisiones y, de hecho, las estamos tomando y las tomaremos, pero siempre a la luz de los criterios, de los indicadores, de los números que tenemos y de la situación que se produce. Pero eso no quita para que yo siga pidiendo alto y claro que haya coordinación. Yo creo que tenemos que tener una actuación coordinada a nivel nacional y que no podemos cada uno establecer, yo creo que es bueno 6 o 10 o la 1 de la mañana. Yo creo que estos son temas tan importantes que se tienen que hacer de una manera muy, muy coordinada. Si ahora se está diciendo que se está en una reunión a las 11 porque queremos tener una coordinación con Europa, yo también la quiero para España. Pero esto no quita que estemos utilizando la guía que nos hemos dado todas las comunidades autónomas para establecer los niveles de alerta y qué hacer en cada uno de los niveles de alerta. Y eso es lo que estamos haciendo. Y, de momento, estamos actuando donde se necesita. Si Palencia sigue, por ejemplo, por poner un ejemplo con estas cifras y sigue sucediendo lo que está sucediendo, tomaremos decisiones, evidentemente, a la luz de los indicadores y de los criterios. Es el turno en este momento de Laura Cornejo, del Diario.es. Adelante, Laura. Buenos días. Yo quería preguntar si ustedes en este momento se sienten cómodos con las medidas que han tomado. El otro día, el señor Igea preguntaba cuántas cañas hay que tomar y cuántas chorradas hay que hacer para que mueran las personas. Entonces, mi duda es si es que ustedes no estaban convencidos de relajar las medidas en establecimientos hosteleros. Y luego también me pregunto si se siente usted cómoda con esa decisión que han tomado de permitir que las familias puedan entrar en los centros sociosanitarios, en las residencias de ancianos para cenar. Porque, bueno, están recomendando ustedes en ámbitos privados que no se reúnan más de dos unidades familiares y, sin embargo, vamos a ver cómo en las residencias, sitios donde hay personas de especial vulnerabilidad, se pueden juntar un montón de unidades familiares distintas. y quería saber si se plantean cambios en estos días y si estas medidas que ya están tomadas está usted de acuerdo con ellas. Bueno, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con ajustar todas las medidas según la situación epidemiológica en la que nos encontremos. Relajar las medidas en la hostelería fue una decisión que se tomó a la luz de los indicadores que teníamos epidemiológicos y sanitarios. Pero, evidentemente, si se revierte habrá que revertir esas medidas. Yo creo que esto es... Yo estoy cómoda en el sentido que creo que lo único que nos puede de alguna manera explicar son la aplicación de los indicadores y la aplicación de los criterios. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. En cuanto a las residencias de ancianos, bueno, no es una decisión que tome yo directamente, depende de la... de la Consejería de Familia, pero también es verdad que tiene que estar también sometida a la situación de los criterios epidemiológicos y sanitarios. Las unidades familiares, que yo sepa, no debería de haber más de dos en las residencias sanitarias, por lo tanto, no pueden acumularse muchas personas allí. Es verdad que hay que mantener un equilibrio importante, hay que también aconsejar a todas esas personas que vayan a ver a sus personas mayores, que tengan todo el cuidado que puedan, manteniendo la distancia, manteniendo la mascarilla lo más que puedan, que se laven bien las manos, que intenten ser lo más cuidadosos posibles y estar el menor tiempo posible, que yo sepa, no pueden estar más de dos horas con esa persona. Entonces, porque es muy importante no transmitírselo, pero también es cierto que hay muchos ancianos que no entienden lo que está pasando cuando están en esas residencias y tienen algo de deterioro cognitivo, tampoco entienden por qué su familia ya no viene, por qué no les ven. Entonces, buscar ese equilibrio a veces es complejo, por lo tanto, la única manera de buscar ese equilibrio es, teniendo muchísimo cuidado, permitir que se les pueda ver, pero siempre con todas las medidas de seguridad habidas y por haber. Eso yo creo que es absolutamente clave. Nuestras personas mayores yo creo que son, les tenemos que cuidar mucho, son nuestros padres, son nuestros abuelos y por lo tanto es importante que, bueno, tengamos el máximo cuidado con ellos porque se lo debemos entre todos. Y también decir que en las residencias pueden entrar solo con una prueba previa, es decir, que se les va a pedir prueba para que si son negativos puedan estar con sus personas. Y a pesar de todo, a pesar de ser negativos, seguimos pidiendo la responsabilidad individual cuando se produzcan estos contactos. Yo estoy segura que las familias que decidan ver a sus familiares van a ser absolutamente rigurosos con ello. En este momento tiene la palabra Ricardo García de El Mundo de Castilla y León. Adelante. Hola, buenos días, consejera. Yo le quería preguntar en primer lugar si pudiera concretar exactamente dónde están ubicados esos ultracongeladores que usted ha mencionado que por lo que he entendido van a funcionar como una especie de almacenes para esas vacunas. Y por otra parte le quería preguntar si no le preocupa que a lo mejor ante la perspectiva de una campaña de vacunación se pueda generar ese sentimiento de falsa confianza o de falsa tranquilidad entre la población que ya se ha visto que ha sucedido en días anteriores. Gracias. Pues evidentemente me preocupa y me preocupa mucho. Yo creo que tanto nosotros como muchos de las sociedades científicas nos dicen que si transmitimos hay una tendencia a bajar llegan las vacunas parece que estamos transmitiendo una sensación de seguridad que está muy lejos de existir muy lejos de existir. Por lo tanto seguimos diciendo lo mismo que hay que ser absolutamente cuidadosos que las vacunas habrá que vacunar a más del 70% de la población para poder decir que ya tenemos un nivel de seguridad por lo tanto empezamos ahora pero no vamos a estar seguros hasta que haya una cobertura importante por lo tanto seguiremos recomendando las mismas medidas que hasta ahora. En cuanto a dónde se van a almacenar en los nueve servicios territoriales de la Junta de Castilla y León que tiene una por cada provincia y entonces ahí va a ser el sitio donde se recojan almacenen y distribuyan las vacunas y ahí estarán los ultracongeladores. Damos paso ahora a Miriam Antolín del diario ABC. Adelante, Miriam. Hola, buenos días. Yo quería hacer dos preguntas. La primera es saber si el ministerio ya les ha dado fecha para una segunda remesa de vacunas más allá de esas 126.000 que ha dicho y luego ya se ha referido a Valencia quería saber si hay otras localidades que preocupan que también están cerca de que se tomen esas medidas restrictivas y si el cierre perimetral en los próximos días sería una de las medidas que se podrían tomar tanto en Valencia como en el resto. Bueno, en principio la verdad es que no tenemos más localidades que nos preocupen. Sí que en un momento determinado Miranda empezó a subir mucho pero ya parece que está empezando a bajar y sobre todo fueron en focos que fueron muy concretos. Ha habido también en algunos focos pues en Guardo en Saldaña en el que también parecía pero que estaba vinculado con brotes sociosanitarios y lo cierto ahora mismo es que la ciudad y el municipio que más nos preocupa es Valencia y es el que estamos vigilando de cerca. ¿Cuáles son las medidas? Las que tenemos puestas en nivel 4 y en nivel 4 con medidas excepcionales. Por lo tanto una de ellas puede ser el cierre de la hostelería sobre todo de interior. Pues cerramos el turno de preguntas con la última intervención de Ana Santiago del Norte de Castilla. Adelante. Gracias. Hola, buenos días. Yo tres cosillas respecto a las vacunas. Por un lado saber si la aparición en el mercado de las nuevas vacunas moderna y demás podría variar la estrategia sobre todo teniendo en cuenta que creo tengo entendido que la AstraZeneca es más recomendable para las personas mayores porque genera más anticuerpos con más inmunidad y esto podría variar de alguna forma la estrategia. Por otro lado también saber si una vez que lleguen a la población más general va a funcionar pidiendo cita el paciente o los centros de salud van a ir llamando para dar el consentimiento informado cómo se va a hacer esto. Y una tercera pregunta sobre la custodia la seguridad de si se van a custodiar estos ultracongeladores o hay alguna medida al respecto. Muchas gracias. Bien. Bueno, en relación a bueno, no he contestado una pregunta anterior que era sobre si teníamos fecha sobre la remesa la próxima remesa no, estamos todavía pendientes de la primera remesa y todavía no tenemos fecha de la segunda remesa. En cuanto a Moderna Moderna parece que tiene unas características similares a Pfizer en cuanto tanto a efectividad como a criterios de necesidad de frío y demás por lo tanto no va a cambiar no va a cambiar mucho esperamos también otras vacunas que son vacunas que tienen menos condicionantes de cuidado con ellas y iremos viendo pero vamos de momento lo que tenemos cierto y seguro es Pfizer y Moderna que está cerca. En cuanto cómo vamos a hacer en principio va a ser más proactiva no va a ser tanto que las personas pidan cita sino que fase a fase sobre todo en las primeras fases se va a ser más proactivo a la hora y cuando me refiero a eso es que igual que tenemos ahora el listado de residencias el listado de residentes y vamos a tener todos los consentimientos informados de esos residentes en las siguientes etapas se va a hacer algo muy parecido para que lo podamos planificar y probablemente ya en las últimas se pueda llegar a abrir cuando se abra a población general pues que se pida se pida cita pero siempre habrá el requisito inicial del consentimiento informado en cuanto a la custodia de las de las vacunas evidentemente este es un tema que hemos que hemos tenido cuidado con él y se va a haber un sistema de seguridad para la custodia de las vacunas en los diferentes servicios territoriales para evitar cualquier cualquier cosa que pueda ser negativa y no solamente a la custodia sino también al mantenimiento de la cadena de frío que no hubiera ningún problema porque se rompa esa cadena de frío es decir todas las medidas de seguridad tanto de custodia como de mantenimiento de la vacuna se están poniendo en los diferentes servicios territoriales muy bien pues muchas gracias a todos terminamos aquí muy bien muchísimas gracias y por favor cuídense mucho gracias 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 por ver el video.